¡Ey! ¿Qué onda? Soy el Mau y este es el canal donde resubo algunos pedacitos interesantes de los directos. No olvides suscribirte porque es un canal oficial. Y cuando acabes este video, si lo estás viendo justo cuando lo subí, te espero en mi directo en Twitch, twitch.tv-mau. Si toda la gente que ve este video fuera mi directo, le ganaríamos a Ibai. Así que ahí te espero. No, pero... no sé, güey. O sea, siento que hay pocas cosas que yo puedo comentar al respecto y... La neta, siento que en ese mundo estoy como muy perdido. Y siento que me sentiría más cómodo con juguetes, mi alegría, porque... Número uno, están bien nacos, güey. Número dos, los odio. Número tres, no sirven. Número cuatro, güey, ya los he probado en varios videos de Puclo. O sea, realmente tienen todas las características de un video donde yo puedo comentar muchas cosas al respecto, güey. Muchas, muchas cosas al respecto. Y en el otro, o sea, sí lo puedo reaccionar y sí da terror y todo, pero... Pues no hay mucho que puedo decir al respecto. Y seguro que durante la primera mitad del iceberg, que son como 15 minutos, güey, solo iba a estar como de... Ah, ya, no, pues sí está feo. Ah, pues... Les quedó chingona la animación. Ah, pues está verga. ¿Sabes? Como que siento que iba a estar como así todo el rato, güey. Y no quiero eso, güey, porque siento que tengo algo de energía, güey. Me gustaría estar como comentando más activamente. Igual y más adelante, no descarto... O sea, no hoy, pero mañana o así, vemos el otro. Vemos el otro, pero siento que... No me mola tanto para el día de hoy. Saludos para Hugo 3 y 2. No sé si en qué década, en qué año, en qué lugar... ¿Te espantaste? Nah, plan serio no, güey. O sea, cabrón, ya. Güey, tus papás a mi edad ya tenían hijos, güey. O sea... Güey, ya no estoy para eso, güey. O sea, ya no me espanto con esas cosas, güey. ...de la región o en qué condición hayas nacido. Seguramente habrás conocido esta famosa... ¡Saludos para Tsukiyumi, gracias! Y saludos para el Besactan. Para el Tren del Hype, gracias. ...marca de juguetes. Pues estuvo presente la infancia de muchos y hasta el día de hoy siguen siendo sonados. Mientras marcas como Hasbro o Mattel dominaban el mercado de muñecos de acción y de las de mesa. Juguetes me alegría apelaba a ese sector de niñas y niñas curiosos. Que tenían ganas de jugar y experimentar. A la vez y que en alguno de los casos no tenían el suficiente poder adquisitivo para comprar alguno de los juguetes de moda. Por eso es que esta marca es tan querida. Ya que se trataban de múltiples juguetes interactivos que, queramos o no, nos enseñaban alguna lección. Eso y porque se trataba de una marca 100% mexicana. Pero como dijiste... Güey, pero acaba de decir que los juguetes me alegría eran como baratos, pero no siempre. O sea, si hay unos baratos, güey. Si hay unos baratos así como de entrada. Hay unos cuantos que están baratos. Pero hay unos que están caros y culeros, güey. Caros y culeros, güey. O sea, tienen el doble combo, güey. Quimos, esta es una empresa que ha estado con nosotros varias décadas. Y en todos esos años se han dado algunos casos controversiales o simplemente curiosos que involucran a la marca. Y como no puede ser de otra forma mejor. Hoy te lo venimos a presentar en formato de iceberg. Sin nada más que decir, les presentamos el iceberg de juguetes me alegría. Güey, había memes acerca de morros que se metían carritos Hot Wheels por lugares inhóspitos. El juguete más asqueroso. A pesar de que dijimos que en su mayoría estos juguetes estaban hechos con la finalidad de que los niños aprendieran algo. Desde la creación de polímeros o cocina. Pero la verdad es que en algunas ocasiones algunos de estos productos se saltaban un poco a esa regla. Y nos entregaban experiencias más enfocadas a la diversión. Como es el caso del laboratorio de asquerobromas. Güey, yo tenía este, cabrón. Era como para hacer cosas masuditas, como slimes. Pero inspirados como de que cerebro o baba o pus o así porquerías. Yo tenía este, güey. Estaba chingón. Se trataba de un set de varios trucos o bromas que podías gastar a tus amigos. En general, se trataban de 14 para ser más exactos. Iban desde recrear heridas falsas, fluidos corporales o experimentar con materiales viscosos. Según la empresa, este tenía el fin de enseñar a los niños acerca de algunos de los procesos que sucedan adentro de nuestro cuerpo. Esto disfrazado de bromas. Aún así, esto se pasaba en segundo plano cuando comenzabas a revolver los ingredientes para crear tus trucos. Y el resultado sí que era bastante asqueroso y desagradable. Esto causó que muchos padres se molestaran con la empresa. Pues argumentaban que les estaban enseñando malos modales a sus hijos y hábitos poco higiénicos. Aún así, en aquellos años, no evitó que el juguete se convirtiera en uno de los más populares y vendidos de la marca. Está culero. Güey, encima, o sea, en el comercial se ve culero, pero funciona, güey. O sea, pero yo creo que en la vida real, güey, para que te salga bien algo así, güey, neta estaba muy cabrón, güey. O sea, muy, muy, muy cabrón, güey. Sino que es esas cosas que en la vida real, güey, tú todo niño, todo pendejo de seis años lo intentabas hacer, güey. Seguías el manual. Encima, seguro que faltaban cosas que tenías que ir a conseguir una farmacia. Lo hacías y te quedaba culero aún así. 17, 25 años. Posiblemente reconozcas ese mítico comercial de televisión donde se mostraban todas las asquerosidades que podíamos fabricar. Seguramente todos tus familiares se ascaron al verlo a la hora de la comida. Pero a nosotros nos parecía la cosa más chipotluda del mundo. Pero al final los tiempos cambian y mucha de la percepción de estos juguetes también cambió. Siendo que al final las quejas de los padres se hicieron más eco que las ventas. Y se optó por quitar algunas de las bromas más asquerosas y reemplazarlas por algunas más inofensivas. Damn. Güey, esa de la herida roja, güey. Siento que es hasta desvaneable, cabrón. Siento que es hasta desvaneable. O sea, como desvaneable esa mamada, güey. Está re gory, güey. Un pinche viejo estafador en 1960. Seguro que es algo así bien mañoso, güey. O sea, que empezó como algo bien humilde. Juguetes Me Alegría fue fundada en el año 1956 por el señor Ángel Algara de Ascue. Fue un comienzo modesto con pocos... ¿1956 por el señor Ángel Algara de Ascue? Fue un comienzo modesto... Ya murió, seguramente. ...con pocos empleados y la máquina indispensable. Poco a poco fue dando importancia a los sueños científicos y creativos de la niñez. A través de los años, la empresa es una de las más respetables en el ramo juguetero nacional. De la niñez. A través de... Pulpo oculto. ...de los años, la empresa es una de las más respetables en el ramo juguetero nacional. Dentro de sus series de productos se encuentra la científica, química... Güey, pero ¿ustedes realmente dirían que Mi Alegría es respetable, güey? O sea... A ver, seguro que cuando ustedes eran niños, querían juguetes Mi Alegría. Pero pues, porque lo voy a vender en comerciales y así. Pero ya que crecieron, la mayoría espero... Eh... O sea, ¿los recuerdan con cariño? Así de que, no, qué chingón estaba, güey. Estaba bien, vergas. Y todo funcionaba. Y todo servía. Y estaba bien chingón. ¡No! ...mica, astro, macro, deportiva, minichef, robótica, ecológica, slime, etc. Los juguetes son en su mayoría sets que incluyen un instructivo para realizar un objeto diferente con ingredientes seguros de manipular. Los pasos a seguir son muy intuitivos, aunque se van con... Saludos, BlueCrystal9708. Thank you very much. ...plegizando de acuerdo al rango de edad. Por eso, los videos que muestran cómo funcionan han sido una parte importante de su comunicación. Además de un poderoso eslogan que todos nos sabemos de memoria. El caso de esta marca local es muy curiosa. Aprendías a no malgastar el dinero, cabrón. Aprendías a que desde niño, güey, te podían meter la verga. Pues su comunicación está desconectada de las tendencias globales del consumo de juguetes, princesas de películas, íconos de la cultura popular estadounidense o productos de tecnología avanzada. Pero ya se... Espera, acabo de reflexionar lo que acabo de decir y la neta sonó muy raro. Perdón. La nostalgia de los papás, la curiosidad creativa de los usuarios y la infinidad de posibilidades que ofrecen para crear objetos. La marca se mantiene vigente y resulta muy increíble que con más de sus 60 años de existencia, aún se sigan produciendo juguetes y productos para la diversión de los niños. Y saber que aún tienen el suficiente presupuesto para seguir innovando en sus productos es lo más sorprendente. Ya te vi, Uriel. A pesar de que los niños de hoy en día ya casi no les interesan este tipo de juguetes y prefieran un celular o tabletas. Es así como podemos decir que posiblemente en esta empresa se las está viendo algo duras en los últimos años. Pero eso es adelantarnos a los puestos, así que mejor seguiremos avanzando y bajando en este iceberg. Es que también esa es otra. A ver, seguro que ahorita va a volver a salir, güey. Pero a mí lo que se me hace también bien cabrón y bien descarado es que el mismo, digamos, laboratorio de química que yo compré cuando tenía 6 años, o sea, hace un millón de años, así, la misma caja, el mismo manual, el mismo todo, tal cual, sin haberle cambiado nada, es el mismo que siguen vendiendo al día de hoy, güey, ni un pinche rebranding, güey, ni los pinches colores para que vendan más, ni nada, la verga. Nada, güey, igualito, güey. Tú ahorita, vete, digo, si ya estás ruco, si ya estás peludo, vete a asomar a la pinche juguetería, güey, vete a la sección de mi alegría. Y están igualitos los putos juguetes, igualitos. Profesionistas, gracias a mi alegría. Entre sus filas, no solo se encontraban los típicos juguetes para experimentar con materiales e incluso comida, también se encontraban algunos que nos intentaban dar una visión más cercana de lo que era una profesión o algún oficio de verdad, como es el caso de los kids para ser un enfermero doctor, algunos otros como laboratorio de química o aquellos que te alentaban a eso. Mau, ¿te estás chaqueteando bajo la cámara o por qué muy callado? No, no creo que esté muy callado, güey, ¿usted sí? Descubrí los microorganismos que habitaban en la naturaleza. Fueron muchos de los juguetes que nos animaron no solo a divertirnos, también a querer aprender más de un cierto tema. Es así como muchas personas tuvieron su primer acercamiento, con lo que años después se convertiría en su primera profesión o oficio. En internet se pueden encontrar varios testimonios y comentarios de personas que recuerdan con mucho aprecio estos productos, pues fue gracias a ellos que conocerían un mundo que las apasionara y les serviría para ganarse la vida. Ahí puedes encontrar casi de todo, desde panaderos, chef, cocinero... Pero sí me la estoy chaqueteando, ¿eh? Saludos para Tsukiyumi, gracias. Hola, vamos a saludar a mi amigo, mi gato, mi perro, mi perro. Saludos al Tsukiyumi y a toda su familia y a toda su bola de animales estúpidos. No es cierto, gracias, muchas gracias, Tsukiyumi. Muchas gracias, un abrazote, güey. Sí, bueno, ya, ya. Shh, cállate, mi amor, cállate. ...emprendedores que pusieron su propio local de comida, entre muchos otros más, todos inspirados por juguetes con esta temática. También puedes encontrar a químicos e ingenieros que descubrieron que les apasionaba cierta rama de la ciencia, todo gracias a que interactuaron con dichos productos. Pero sin duda, el que más nos llamó la atención fue un paramédico que expresaba que eligió este trabajo gracias a que de niño solía jugar mucho con sus hermanos, al equipo de médicos de la marca, pues nos describe que se sentía bastante bien jugar a ayudar a las personas y como en algún caso donde alguien se lesionaba de verdad, él saltaba a socorrerlo sin pensarlo. Nos dice que el sentimiento de poder ayudar a alguien era lo que más nos llenaba, sentimiento que hasta el día de hoy sigue experimentando gracias a su trabajo. Muchas veces no somos conscientes del verdadero impacto que pueden tener algunos juguetes en la infancia de un niño, pero la verdad es que en muchas ocasiones estos influencian la forma en que empezamos a ver el mundo de pequeños. No, 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 no. Güelo, pero es que, o sea, tengo que... Ay, güey, a ver, el punto que sigue, güey. Porque siento que esto lo voy a repetir muchas veces, güey. Lo voy a soltar en el momento correcto, güey. Es un hecho que los juguetes muchas veces pueden terminar con un mal diseño de fabricación. Y no lo decimos que salgan defectuosos, sino que los diseñadores de estos no piensan en cómo pueden ser recibidos por niños pequeños, desde muñecos que implementan pequeñas cosas que los más infantes pueden tragar y hogarse, hasta producto altamente peligroso por el material el cual está fabricado. Son tropiezos de marcas reconocidas en el medio que han tenido. Claro, güey. Y como no, Juguetes Mi Alegría es poseedor de muchos de estos. Claro, güey. Y podemos decir que... Claro, güey. Yo recuerdo, digo, yo tenía el juego de química y sí traía mierdas raras. De hecho, había dos juegos de química. Había un juego de química como el normal, el de niños, que... O sea, tuve los dos. El de niños sí traía como... O sea, como químicos que no podías ingerir, obviamente. Y que digo, no ibas a ingerir porque... O sea, eres niño, pero no eres pendejo. Digo, sí hay niños pendejos, pero tú no los ibas a ingerir, güey. Pero luego había otro como para niños más grandes. Y esa madre sí traía como cosas para encender, traía mamadas así cabronas. O sea, sí traía como cosas mierdas. Pon el iceberg de Dragon Ball y le tiro 50 subs al chat. Te propongo un trato. Tira las 50 subs al chat y vemos el iceberg de Dragon Ball mañana. ¡Qué obo! Posiblemente ha sufrido de todo. Pues al ser una empresa de juguetes interactivos, esto provocaba que los más pequeños a veces no supieran jugar con ellos de la manera correcta. Provocando múltiples accidentes y lesiones a otros niños o a ellos mismos. Los más sonados en este aspecto son los juguetes de Química Me Alegría. Pues a pesar de que sus modelos más actuales no tienen material tóxico, se rumorea por ahí que sus primeras versiones contenía producto el cual era dañino para la salud si se ingería. O si se mezclaba mal. Como ejemplo, podemos poner lo que le pasó al reconocido youtuber Misa Sinfonía en su niñez con uno de estos juguetes. Ah, cabrón, ¿qué le pasó al pinche Misa, güey? Pues nos narra que al fallecer uno de sus peces, él intentó revivirlo con dicho set de Química Me Alegría. Bueno. Bueno. También no mames. ¿Cómo vas a revivir un pescado con un puto set de Química de Me Alegría, cabrón? Bueno, también no mames. Misael, ¿qué chingado estabas pensando, cabrón? O sea, también... ¿Cómo se llamaba el kit de Me Alegría? ¡El pendejo! ¡El pendejo! Pero al juntar los productos y el pez en un tubo de ensayo, este explotaría dejando manchas cafés y un olor muy particular en la sala de su casa. Con esto podemos asegurar que los juguetes podían contener productos que al juntarlos su reacción sería para nada buena. Y posiblemente podría terminar como lo que le pasó a este youtuber. Muchos más accidentes con muchos más juguetes pasaron. Pues los de Química no son los únicos que podían causar algún mal a los niños. Pero, sinceramente, son los que más suenan cuando se dice accidentes con Juguetes Me Alegría. ¡Aprendemos! Y jugamos... Tenía como once, güey. Güey, pero es que igual... O sea, a ver, lo del pez estuvo culero y la neta es una muy mala idea. Y pues sí, probablemente es algo que se le ocurra hacer a un niño. Pero es que también, güey. O sea, el juego de Química de Me Alegría sí traía mamadas que explotaban. O mamadas que sí te podían sacar un pedote, cabrón. No traían cualquier mamada. Sí traían mamadas cabronas. Mi Alegría TV Se trata de uno de los canales oficiales con los que cuenta la marca de juguetes. Aquí se han dedicado a recopilar y guardar algo de material referente. Como lo pueden ser sus comerciales o algunos videos exclusivos que muestran los productos. La verdad es que no cuenta con muchos videos y tampoco cuenta con todos sus comerciales icónicos. De esto se ha encargado de rescatarlos, la misma comunidad dedicada a los juguetes. Es que también sería muy descarado si resumen los comerciales porque encima los comerciales son una puta mierda. O sea, güey, o sea, sería como una mala, o sea, autohacerse mala publicidad, güey, porque los comerciales son como de 1995 como para subirlos a YouTube en 2020, ¿sabes? O sea, como que sería como, güey, mejor no subas nada, güey, mejor no subas nada. Pepe Chuy, gracias por suscribirte, bienvenido, ¿cómo estás? El canal fue creado en noviembre de 2016 y cuenta con más de 2.5 millones de vistas en la actualidad. El otro que les mencionamos es Mi Alegría Juguetes. Se trata del canal más antiguo con el que cuenta la empresa. En sí se trata de un simple canal donde prueban sus productos y les muestran a los espectadores cómo utilizarlos correctamente. También cuentan con algunas dinámicas y otras cosas para que sus espectadores interactúen. Fue creado en febrero de 2011 y hasta la fecha cuenta con más de 86 millones de vistas. Cabe recalcar que entre su contenido están algunos videos que enseñan a los niños a cómo emprender a base de los productos que sacan de sus juguetes. Posiblemente raíz de la ola de desempleos que se va a venir en años posteriores. Y esa puta teoría queda la verga, güey. Teoría nueva. Los juguetes de Mi Alegría están diseñados, güey. Porque los niños van a estar bien desempleados y tienen que aprender así desde casa a ver cómo le chingan o a ver qué hacen, güey. Porque empleo no va a haber a la verga. Aunque es un poco cierto, ¿eh? Aunque, aunque, o sea, realmente es un poco cierto. Juguetes que son comida. Jugar y comer son dos cosas que no van para nada de la mano. Pues a todos nos regañaron a más de una vez a la mesa por estar jugando con la comida. Y era común escuchar a la típica frase de que con la comida no se juega. Pues parece que a las mentes creativas de juguetes Mi Alegría no les importó esto. Y decidían crear sus fábricas de pasteles, gomitas, paletas, entre un largo, etc. La polémica entre estos juguetes solo se queda en que incentivaba a los niños a jugar con su comida. Pues en realidad de eso no hay mucho de malo y no es que te pueda causar algún mal, más que el desperdicio de la comida. Pero esto no es así, ya que estos juguetes, al implementar productos de cocina para que tú los prepares, corren el riesgo de vender producto caducado de mala calidad que puede enfermar a los consumidores. Es verdad, güey. Fíjate que no había pensado en eso. O sea, ¿qué tal que tú inocentemente, ahora que son reyes, güey, vas al puto juguetrón, güey, y agarras un pinche juguete Mi Alegría de ahí del fondo, güey, que se ve todo, podría decir que fábrica de pasteles Mi Alegría, sí, pero que está hasta el fondo, güey, así de que pinche caja toda cafezosa, así culera. O sea, sí trae las caducidades cada producto, o sea, sí trae las caducidades cada cosa, güey. Porque, ¿quién lo diría? O sea, es un juego de mesa que tiene caducidad, güey. O sea, no te puedes hacer un pastel con ingredientes de 1992, cabrón. Pinche caja toda vintage, güey. O sea, que encima ni siquiera puedes saberlo. O sea, encima ni siquiera puedes saber si el juego es viejo, güey, porque llevan utilizando las mismas cajas, güey, desde 1990, güey. O sea, ni siquiera puedes saber de que no, güey. Es que esta caja, mira, se ve bien vieja porque la... O sea, hasta la fecha sigue siendo la misma puta caja. Las intoxicaciones con estos productos son muy notorias. Y eso sin contar los miles de casos de asfixia que niños sufrieron por los juguetes y sus pequeñas piezas de plástico. Comprar un juguete de este estilo podía ser un arma de doble filo. Por eso te podía salir muy bueno o muy malo. A pesar de esto, mi alegría se salvaba de las demandas por el hecho de tener bien en claro que esta... Luego, eso que acabamos de ver de plastilina, güey, también se ve culero. Se ve culero, 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 culero. ...los cuales son capaces de ingerir las mezclas de estos juguetes cuando ni siquiera están bien preparadas. Pues la premisa de esto también está muy rara, ya que niños son muy pocos los interesados por la cocina. Y se limitan a interesarse a cosas más comunes como aprender a manejar o maquillarse. Así que estos juegos es... ¿Como el stream? ...salían de lo común para innovar en el mercado. Algo que muchos niños y padres de familia agradecieron. Güey... Mis primas tenían que hacer pasteles. Y yo nunca vi que hicieran pasteles de estos, güey. Perdónenme, primas, si llegan a escuchar esto, pero la neta, sus pasteles se veían bien culeros, bien incomibles. Y mira que yo también era un niño. ...con el nugget dorado de McDonald's. Es que me consiguieron la colección completa. Güey, el nugget dorado de McDonald's es el más difícil de conseguir. Lo están revendiendo en 127 dólares. Y sale en una de cada... No sé si 150 o 125 cajas. Y es el más difícil de conseguir. Si tienes el nugget dorado, pues bueno, tienes 150 dólares. Ahora no. O sea, ahora que lo venden, güey. Pero tan pronto dejen de venderlo, maybe suba de precio. Entonces, si lo tienes, almacénalo. Almacénalo bien. Para mis primas, güey. Mis primas tenían el... Había como un horno de mi alegría donde hacías pasteles y eso, güey. Y les quedaban culeros, güey. O sea, pero neta. Culeros, culeros, culeros. Y yo era un niño, güey, que no tenía como buen... O sea, yo me podía comer cualquier mierda. O sea, a mí me daban mierda y me decían que era chocolate. Y maybe me lo comía, güey. Pero neta, no sé cómo le hacían mis primas, güey. Para seguir las instrucciones de los pasteles. Y que les quedaran culeros, cabrón. ¡Culeros! Compra uno y hazlo en stream. Siento que estaría chingón, ¿eh? Un stream de que probando juguetes es mi alegría. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ahorita acabando el directo, checo en Mercado Libre. Voy a planear mis próximos streams. De cierre de año. Mi alegría contra el malinchismo. ¿Misa ya lo hizo? Si no eres mexicano, no estás muy acostumbrado a nuestros términos. Tal vez no sepas el significado de esta palabra. Malinchismo es un término que se utiliza para describir a algo o alguien que rechaza... Métete ese micrófono por la boca. 300 bits y veo hasta dónde me entra el micrófono, ¿ok? ...a sus raíces y prefiere consumir cosas extranjeras. Se puede ver reflejado en varias cosas de nuestra vida cotidiana. Como lo pueden ser las películas, el estilo de vida, los productos que consumimos. Muchas veces las empresas deciden contratar a personas que estén más pálidas para hacer la imagen central de sus productos. Como lo pueden ser los miles de comerciantes. Vas, vas bebé a ver. Hijo de puta, güey. Hijo de puta. Vas bebé a ver. Ok, amigos. Esto va para Besactan. Ah. No debí. No debí haberle calado. No debí haberle calado. No debí haberle calado, amigos. Holy shit, man. Dios. Dios. Está chido tu termo. Güey, esto es el que llevo para el gym, cabrón. Esto lo llevo al gym, güey. Está cabrón, güey. Está cabrón. Me viento una rutinita de pecho con este, güey. No, hombre, güey. Pasan las pinches, las putas babies, güey. Me ven en el gym, güey. Y dicen, verga, qué puedo con este, güey, cabrón. ...que muestran a una familia güera de algún alimento con la leche Lala o pan bimbo. Y apareciendo muchas ocasiones en los empaques de sus productos. Es muy raro cuando una persona con un tono más oscuro sea el protagonista de un comercial o sea la cara pública de un empaque. Y es que las estadísticas que... ¿Entonces no tengo oportunidad de ser el güey que sale en la leche? ...se ha logrado recabar a través de los años. Indican que las personas suelen consumir o comprar productos donde las personas reflejan un estilo de vida más costoso o diferente al que se ve en nuestro país. Y uno de los factores que sirve para juzgar esto es el del tono de piel de las personas en los anuncios. Y no, no lo decimos nosotros, lo dice la estadística. Y sí, es bastante injusto y desalentador escuchar este tipo de datos. Pero a lo largo de la historia han existido marcas. ¡Gogle, cómo hacerme güerito! ¡Gogle, cómo me hago güerito! ¡Quiero ser el güey de la leche! Es que se han pasado esta regla de marketing por el arco del triunfo. Y han puesto a nuestra raza de bronce por lo alto. Siéndome alegría una de esas. En muchos de los comerciales y a las cajas de sus productos podíamos ver a niños de todo tipo. Simplemente estos juguetes no distinguían clases sociales a la hora de hacer publicidad. Aunque tienen su truco. Estos anuncios y portadas estaban hechos para atraer a los más pequeños. Y cuando uno es niño no tiene presente tanto esta forma de pensar. Güey, ve a esos putos niños, cabrón. Ve a esos putos niños como de 6 años. Moviendo químicos, güey. En tubos de ensayo, cabrón. Güey, ni el pendejo de Breaking Bad, ni el Jesse Pinkman. O sea, le metía tan cabrón a la química, güey. Como estos pendejos, güey. O sea, ni, 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 ni el Walter White le metía tan cabrón como estos cabrones, güey. Pero miren, o sea, bien vergas, güey. Como si supieran lo que están haciendo a la verga. A los más pequeños. Y cuando uno es niño no tiene presente tanto esta forma de pensar. Esto usualmente se adquiere al paso de los años. Y claro, dependiendo siempre del tipo de educación y ambiente. Pero bueno, los niños solo piensan en jugar con sus amigos. Y cuando ven otros niños parecidos a ellos en la tele. Se proyectan en el comercial o en aquellas imágenes junto a sus conocidos. Por eso es que esta marca no discriminaba. Pues apuntaba a mayores ventas con esta táctica. Y sí, pudo ser un método de marketing. Pero la verdad es que no podemos evitar recalcar este hecho. Pues lo hacía mucho antes de que todos los movimientos sociales que conocemos hoy en día tomaran fuerza. Holy shit, man. Mi alegría hoy en día. ¡Es una mierda! ¡Bravo! Sinceramente no sabemos cómo es que juguetes de mi alegría siguen el mercado mexicano desde hace más de 50 años. Hoy en día los infantes ya ni siquiera piden juguetes como regalos. Y hacen sus cumpleaños a los reyes magos. Siendo sinceros, lo único que piden son videojuegos o teléfonos celulares. Los juguetes han pasado a un segundo plano de manera muy... Plan serio, plan serio, plan serio. ¿Qué edad consideran? O sea, si ustedes fueran papás, güey. O sea, ¿a qué edad le comprarían un smartphone a sus hijos, güey? Yo la neta, güey, siempre me lo he planteado muy cabrón, güey. Y yo creo que hasta los 15 años, güey. O sea, antes no, güey. O sea, antes no, güey. O sea, antes ni de pedo, güey. O sea, ¿qué tal vez una tablet? Y la tablet súper bien controlada, güey. O sea, porque... Cabrón. O sea, yo solo pienso en mí mismo. Y es verdad que yo vivía en una época mucho más desatada del internet y con menos medidas. Y que el internet era un monstruo que no se sabía hasta dónde iba a llegar. Pero, güey. Solo pienso en que me aventé el Two Girls One Cup en sexto de primaria, güey. Es solo negocio. Buenas noches. Saludos, Professional Hunter. Gracias. Loco, me aventé el Two Girls One Cup en sexto de primaria. A ver, y maybe para gente de mi edad no es tan raro. O sea, porque, güey, habíamos morros de sexto de primaria y lo de moda era hablar de Two Girls One Cup, del blog del narco, de mamadas así, güey. Porque era como... O sea, era como lo que estaba de moda en la época y lo que morros más grandes hablaban de eso, güey. O sea, pero yo no me imagino. O sea, ya ahora que soy más grande, ¿sabes? Y si un día tuviera hijos o algo así. O sea, que mi hijo de 12 años, cabrón, porque esa edad tienes en sexto de primaria. O sea, que mi hijo de 12 años estuviera viendo un video como Two Girls One Cup, güey. O sea, eso no está bien, güey. Neto, eso estaría raro, güey. Y me aventé el Pain Olympics y me aventé el Two Guys One Horse y me aventé el Two Guys One Hammer y me aventé, ¿sabes? Y tenía como 12, 13, 14 años, pero es que todo el mundo hablaba de eso, güey. La gente traía esa mierda en los teléfonos, güey. One Man One Jar. Sí, claro. Y luego había otras reacciones que hacía Dross, güey. Estaba muy de moda que Dross se aventó el de Vampire Comb, se aventó el uno que era una quesadilla como de Smegman. Se aventó un montón de cosas. O sea, y el Dross hacía esas video reacciones. Y tú como morro veías las reacciones y decías que no mames, Pichy Dross es un cabrón, güey. Voy a buscar el video yo también. Y terminabas viendo mucha mierda. Muy, muy joven, güey. Muy, muy joven, güey. O sea, siento que afortunadamente eso no afectó tanto en mi desarrollo. O no afectó directamente. O sea, como que sí lo tomé como de que no, estos son videos feos, que no está bien que la gente vea. Los vemos por morbo y por curiosidad, pero son videos que están mal, ¿no? O sea, como que sí te alcanzaba la ética como para poder reconocer lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero seguro que había morros. Es que no, güey. O sea, había un pinche morro feo que en su casa le pegaban. Que decía eso y decía, no mames. Yo quiero ser el Tugers One Cup, güey. O sea, seguro que, o sea, la gran mayoría, maybe, lo vio y tenía buenos valores en casa y lo dejó pasar, güey. Pero por cada 90 que lo dejaron pasar, hay un cabrón, güey. Hay un cabrón, güey. Ahí se me movió bien chido el dedo. Hay un cabrón, güey, que quedó mal, güey. Muy rápida. Es un tema curioso saber cómo están sus ventas en la actualidad. Y, de hecho, no es como que tengan campañas de publicidad tan invasivas. De hecho, mi alegría decidió ignorar por completo y guiarse solo por su modelo de marketing. Tal vez lo que lo mantiene a flote a la empresa sean sus comerciales. O todos los comerciales y anuncios que vemos en marcha a cada fin de año. Esos comerciales que anuncian a los productos con una calidad tan regular. Que solo pueden provocar nostalgia por ese México de los 60s y 80s. Y a lo mejor no es que sea nostalgia. Es probable que esos comerciales hayan estado en el aire tanto tiempo que uno podría decir que en verdad son los mismos que de los 80s. Pero no es como que uno odie los comerciales Mi Alegría. Incluso tienen un apartado en su página web Mi Alegría TV. En donde los exhiben como diciendo, miren, sabemos que vinieron a ver el comercial de Mechas de Color. Aquí están todos los comerciales, miñero. Aquí desee su taco. Los comerciales son responsables del famoso eslogan que probablemente toda persona de esta nación reconoce. Con juguetes Mi Alegría aprendemos. Del cual en algún momento modificaron a Siempre Felices Estamos. Porque probablemente se dieron cuenta que la etiqueta de juguete educativo no era la mejor idea para poder competir contra algún juguete famoso de la época. Que dice... Güey, escuché algo que interesante. Algo que debería ser estudiado es como Dross pasó de ser un buen youtuber a un caso de demencia cabrón. Güey, yo creo que Dross... Y no lo defiendo, güey. Porque obviamente muchas cosas de las que publica definitivamente no pienso igual y se me hace a mí raro también. Yo creo que... Yo creo que... Durante muchos años en internet. Durante muchos, muchos años en internet. Como que la gente intentaba... Como... Ir con la corriente. O como caer bien. Aunque... Pensara de manera completamente contraria, güey. O sea, yo a veces veo muchos youtubers, güey. Que veo que publican mensajes que digo de que, güey. Este güey... Este güey no piensa esto realmente. Este güey piensa todo lo contrario, güey. Y está publicando esto como para... Para... ¿Sabes? Como para ir con la corriente, güey. Pero... O sea, yo creo que Dross, ya por la edad que tiene. Y seguro que ya tiene una vida súper establecida. Hay un montón de dinero y negocios así. O sea, como que ya llegó a esa edad en que ya le da igual, güey. Sigo a varios youtubers que ya son como mayores de 40 años. Entre ellos como que el Dross, el Salomundo y unos 3, 4 o 5 más. O sea, ya hay una edad en la que llegas, yo creo, debe ser como esa edad como a los 40 años. En que... En que ya te da igual, ¿sabes? O sea, no... No te importa como encajar. O sea, que tu opinión encaje, güey. O sea, tienes como una opinión muy fija de algo. Y unas ideas muy fijas de algo. Y real, güey. O sea, aunque el mundo cambie. O la situación cambie. Tu opinión ya no va a cambiar. Ya no se va a mover de ahí, güey. Todavía cuando eres joven. Y me incluyo, güey. Entre la gente joven. Aunque ya no soy tan joven como muchos de ustedes. O sea, todavía pasa mucho que estás muy dispuesto a mover tu opinión. Y a cambiar tu opinión. Y adaptarte, ¿no? Como para vivir en sociedad. Y a moverte con las masas, güey. Pero ya que eres más grande. Y seguro que ya tienes tu vida súper establecida. Yo creo que ya tienes cero ganas de... O cero interés, güey. De mover tu manera de pensar con respecto a algo. No sé qué piensen ustedes. ¡Saludos para Ángel Balmak! ¡Gracias! Incluso hoy en día son incapaces de competir contra los smartphones. Así que puedo... ¡Consignota! Me dejé prendida esta madre casi dos horas que me pedí. No le puedes regresar. ¡No, mano! Ya llegaste tarde. Pero un saludote a Ángel Balmak. A ver, a ver qué hacemos en Navidad, ¿eh? Decir que el declive de juguetes me alegría es un hecho. Hecho el cual la gente y consumidores ya nos estamos dando cuenta por todas las condiciones que antes mencionamos. Este es uno de los sets de investigación más polémicos con lo que la empresa ya ha tenido relación. Pues Biología Plus se trataba de un kit para investigar y aprender sobre los seres vivos y cómo es que funcionan. En sí, la finalidad del juguete no fue lo que levantó la polémica, sino su contenido. Entre varios tubos de ensayo, algunos utensilios e instructivos, se encontraba nada más que una rana muerta. Así es, y no se trata de uno de esos típicos casos donde algún producto se viese contaminado por culpa de la fauna. Si no que estaba puesta con la intención de que los niños la diseccionaran y aprendieran. Güey, como en el bully, güey. No mames, le hicieron un juego de mesa al bully, cabrón. La misma estaba conservada con un químico bastante nocivo. Esto hizo que varios grupos de padres se unieran en protesta contra el producto y levantaran una denuncia colectiva para sacar el mercado. También se tuvo el apoyo de algunas organizaciones animales, pues argumentaban que esto se trataba de maltrato hacia los animales. La presión se intensificó cuando la Organización Federal Contra Riesgo Sanitario... ¿Es maltrato si la rana ya está muerta? No, no, no. Su intención no era dañar a los consumidores, solo querían brindar nuevas experiencias. Güey, pues no. Güey, pues muy mala idea, güey. Muy mala idea, güey. ¿Cómo te pueden incluir una puta rana muerta en un juego? Haciendo que igual es una práctica de laboratorio que puedes hacer en, no sé, una prepa o algo así. Pero, güey, que te lo incluyan ahí, güey. No, aparte, güey, la gente es estúpida, güey. O sea, seguro que hay un pendejo que agarró la rana y se la comió, se la metió por el culo, güey. O sea, cualquier cosa que le vendas a la gente, güey, la gente va a encontrar el peor uso que le pueda dar, güey. Por ejemplo, yo que vendo camisetas de rodeo, güey, seguro hay un cabrón, güey, que se la chaquetea y se viene así en su rodeo, güey. Y la pinche rodeo la hace bola y la tira a un lado y ya lleva la rodeo ahí como un año valiendo verga, güey. Le están saliendo como hongos y así. O sea, en vez de usarla, güey, en vez de ponérsela, la trae ahí, es como su kumsock, güey, lo tiene ahí al lado, güey. O sea, no importa que tú hagas algo que claramente está diseñado para otra cosa, la gente la va a usar con otra finalidad, güey. Confusión del recolector de bichos y el de S.I. Me identifico, güey. Posiblemente si eras de esos niños consentidos que sus padres le compraban todo lo que pedían, te habrá interesado alguno de estos juguetes. Sin importar cuál de los dos te haya interesado, te podemos asegurar que te compraron el producto equivocado. Pues si querías casar y atrapar bichos, ahora te tenías que conformar con un laboratorio de grafología. Pues era común que los padres confundieran este juguete por alguna extraña razón. Y es que todo esto es raro, pues no existe punto de comparación ni en paquete, ni en presentación, ni en diseño, ni en nada. Es como un caso curioso, que le sucedió a más de uno que confundiera estos dos juguetes que nada que ver. Resulta desconcertante y muy extraño saber que esto pasó en masa y no solo un pequeño sector. Y es posible que gracias a esto el juguete de laboratorio de grafología tuviera tanta fama. Porque, seamos sinceros, ¿a qué niño le interesa esta rama de la investigación? Y más sin saber el significado, porque la palabra no deja muy en claro qué es lo que significa. Lo único que puede llamar la atención en este juguete es su comercial. Y era una pena que un niño que esperaba su juguete para poder atrapar bichos recibiera esto con una lupa, la cual posiblemente la haya utilizado para quemar hormigas. La confusión entre estos dos juguetes es algo mucho más común de lo que esperaríamos que fuera. Dios, ahí sí no tengo nada que decir. Igual los dos estaban coleros. ¿Qué? No, güey. Ese es un meme, güey. Ese es un meme, güey. Ese es un meme, güey. Ese es un puto meme, güey. ¿Por qué está este punto en el iceberg, güey? Esto es un meme, güey. Este se trata, más que nada, de una simple broma. En mayo de 2022 se hizo popular un video en TikTok donde un usuario demostró lo que parecía un clásico kit de mi alegría, pero que se trataba de una fábrica de micheladas. Para el que no lo sepa, se trata de una cerveza preparada con limón, sal, jugo de ostras y salsa. Pero bueno, a muchos les pareció gracioso este extraño producto. Pues ni en sueño en la empresa se dedicaría a hacer algo de este estilo, aunque fuese como mera simulación. La fábrica contenía todo lo que necesitábamos para hacer una michelada. Cerveza, vasos, una mamila para vaciar el chamoy, sal, entre otras cosas. Según se tiene entendido, este fue comprado en una tienda de conveniencia en un pueblo mágico y todo su empaque y parte de su contenido fue hecho de forma artesanal. Se ve bonito, güey. Cartoncito, escuincles, el mejor papá. Güey, está bonito, güey. Güey, si alguien lo hiciera como artesanalmente, o sea, como para regalo del Día del Padre o algo así, o sea, igual estaría chingón. A mi papá no me gustaría, a mi papá diría de que... ¿Qué jotadas son esas? No mames, quita esa mamada. Como que micheladas, la cerveza va... La cerveza va fría, así sin nada. Es más, le rompe el vidrio así, que quede todo cortada la botella. Así se toma la cerveza, jotito. Y así todo el pincho hocico sangriento, así todo el hocico sangriento. Mira, así se toma la cerveza, cabrón. ¿Qué es eso de michelada ni que nada? Ahora quítate. Quítate. Me voy a follar al perro. Saludos para Uy Andrómeda. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Los Media Hablar de la Los Media es algo tan incierto, pero que de cierta... ¡Ay, mi suegro tan divino! ¡Ay, mi suegro! ¡Ay, qué divino mi suegro! Esta forma necesario en estos casos, pues en realidad en la red se habla de mucho contenido que se quedó perdido en esta empresa. Desde los primeros diseños y eslogan para la marca, hasta juguetes que no llegaron a completarse, pero en donde nos centraremos más, es en aquellos comerciales que se fueron perdiendo con el paso de los años, pues en sus inicios allá por los años 60... Ma'o, ¿por qué estás sumando cloro? ¿Por qué? Porque ya me quedé morir. En los años 70's, la publicidad de estos productos resultaba realmente extraña, pues en realidad la manera en la que presentaban los juguetes podría ser controversial hoy en día, ocasionando polémicas e incluso discusiones de lo que es políticamente correcto o no. Sabemos de sobra que los presentadores de estos comerciales son niños pequeños, para hacer más didáctico el comercial e incentivar a los infantes a interesarse en los productos, dichos comerciales se fueron perdiendo con los años, pero a testimonios de gente en la red aseguran que estos ponían a niños en situaciones muy extrañas a actuar, y más en esos sets de enfermería, donde era común ver a un niño inyectando a otro con una jeringa de juguete, todo normal hasta aquí. Pero la cosa cambiaba cuando uno de ellos mencionaba que tendría que intervenir quirúrgicamente, y sacaría un serrucho de su pequeño maletín de primeros... ¡Ah! ¡Eso sí es real, güey! ¡Eso sí es real! ¡Güey! ¡Yo vi ese comercial! ¡Ese comercial que estaba escribiendo! ¡Sí es real, güey! ¡Sí es real! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Sí es real, güey! ¡Sí existió, güey! ¡No está diciendo mamadas! ¡Sí es real! Pues hablar de operaciones en estos casos ya era algo más adulto, y más si se habla de serruchos. También existieron esos comerciales perdidos donde la gente afirmaba que pasaban cosas paranormales, que si los veía solo, cosas comenzaban a ocurrir en el televisor. Pero, como dijimos, al ser una los media, no podemos asegurar la veracidad de este material, y solo nos podemos conformar con los testimonios de la gente en la red. Se llama Efecto Mandela. No, güey, sí es real. Era como que tenían un niño así en la cama, y le inyectaban algo justo, y luego como que el doctor sacaba un serruche de que ¡Uy! Y era como la broma de que ¡Ay, no manches! ¡Le van a cortar algo! Y ya, ahí se acababa el comercial. Era como un chistecillo, güey. Pero sí es real, güey. Sí es real. Cabrón, yo era un niño gordo que se la pasaba viendo la tele todo el día, güey. O sea, como que... Como que... O sea... A veces pienso que mi infancia fue un poco más triste de lo que parece. ¡Wey! ¡Ay! ¡Ay, a la verga, güey! Como que... ¡Ay! Bueno, yo era un niño muy gordo, güey. Este... Y me la pasaba viendo la tele, el canal 5 encima, porque no tenía cable en mi cuarto casi todo el día. Y era mucho de comprarme mierdas todas las tardes, güey. Todas las tardes juntaba 10 o 20 pesos. Y casi todos los días, de ley, religiosamente, me iba a la tienda a gastarme esos 10 o 20 pesos. Generalmente me compraba un combazo, güey. Así de que unas papas, un gancito y algo más, ¿no? Pero de que todas las tardes, güey. Todas las tardes. Religiosamente, todas las tardes, güey. Me chingaba. Unas papas, un gancito y alguna cosa más, ¿no? Entonces, evidentemente, subí muchísimo de peso, güey. Mucho, mucho, mucho de peso. No tienen una idea, güey. Para sexto de primaria yo era bastante gordito, güey. Bastante panzoncito. Y ya luego, pues en la prepa principalmente bajé mucho de peso. Ya hoy en día, digo, no soy... O sea, no estoy atlético, güey, pero estoy más a gusto con mi cuerpo, ¿sabes? O sea, estoy como más normal. Entonces, pero pues sí, sí me aventé muchos años, güey, de ser gordito y de que... Y de tener cero pegue, güey. Cero, cero pegue. Es que también eso, me estiré muchísimo. También eso, o sea, yo era chiquito. O sea, bueno, no era chiquito, pero era como de los medianos de estatura. Y al final, digo, para ser un lugar como Puebla, pues medir uno 83 en Puebla, pues está chingón, güey. Está chingón, güey. O sea, no es un lugar donde la gente se caracterice por ser muy alta. Entonces, de repente, pues crecí más de lo que esperaba crecer, güey. Literal, soy el más alto de mi familia, güey. Y dos. Como tal, no pudimos encontrar cifras exactas de los juguetes más vendidos a lo largo de la historia. Eso porque la empresa es relativamente más pequeña que sus competidores gringos. Y porque muchas páginas o foros donde se recauda esta información no toman en cuenta esta empresa por algún motivo. Lo que sí pudimos encontrar fue su índice de popularidad en cuanto a ventas. En otras palabras... Mido 1.83. Y luego uso unos pinches zapatotes, hijos de su puta madre. Que quedo del mismo abuelo del Puebla. Chécate este pedo, güey. Te quiero mucho, Mauricio Bergueroche Guevara. Mándame un saludo. Y un chinga tu madre a mí y a mi amigo El Santi otra vez que te queremos mucho, Maulobe. No, hombre, cabrón. Quedo de la misma altura del Puebla, cabrón. Son pareces zapatillas, güey. Saludos al Alexo, muchas gracias. Saludos para Santi. Santi, Santi, Santi. Y para Alexo99. Muchas gracias. Estos son los juguetes más recordados porque todos llegamos a tenerlos o hayamos visto algún conocido que lo tuvo. Curiosamente, a pesar de haber causado varios disgustos, el laboratorio de esquerobromas fue más popular a lo largo de los años. A este le sigue el juego de química, la fábrica de gomitas, la fábrica de paletas de hielo, la fábrica de chocolates, la fábrica de pelotas y por último está el equipo médico. Como dijimos. La fábrica de pelotas, güey. Otra puta mierda de mi alegría, cabrón. Qué bueno que la mencionó porque esa, esa sí la tenían, es que mis primas eran millonarias y les compraban todo, güey. Y yo jugaba mucho con ellas. Güey, la fábrica de pelotas era una puta mierda, güey. Que eran como unos moldes, o sea, obviamente un molde circular, donde le echabas la mitad a un molde y la mitad al otro y juntabas el molde. Para luego separar el molde y que la pelota se separara también. O sea, como que la pelota no quedaba junta, güey. O quedaba como disparo. O si te quedaba pegada la pelota, güey. Luego pasaba que la rebotabas y no rebotaba como parejito, arriba, abajo. Como que la rebotabas y rebotaba chueco. Así que de esas pelotas mierdas que rebotas y rebotas así, inesperadamente, todo hasta la derecha, güey. Así, de esas pelotas de mierda, güey. De esas pelotas de mierda, la verga. Y te lo juro, güey. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Que hicimos muchas pelotas y muchas pruebas. Y te lo juro que lo hicimos bien. Y, a ver, maybe de 10 pelotas, una quedaba muy buena, güey. Así una si era de, mira, esta pelota está muy buena. Es muy convincente. Está muy bien. Pero las otras nueve, güey, eran una cagado, tototototota. Así horrible, güey, culera, güey. No tenemos el dato exacto de la cantidad de... O maybe mis primas eran estúpidas. Maybe mis primas están estúpidas. ¿Qué cenaste? No he cenado, pero me quiero pedir un ramen. Bueno, pedí un ramen. Ya lo tengo. Yo creo que me voy a recalentar eso y me lo voy a cenar. ...pandida. Pero no es difícil imaginar que fueron millones. Pues, seguramente, muchos de la audiencia interactuaron por lo menos con uno de estos juguetes que mencionamos. Es un simple juego de estadística. Juguetes que no existían. Los efectos Mandela también se pueden ver reflejados en este nicho. Pues no se limitan a uno y se puede observar cómo en casi todo este extraño fenómeno ocurre. Y en Juguetes Mi Alegría pasó algo similar. Pues personas aseguraban con todo su ser haber comprado y jugado con juguetes que no existieron. Como un set de Mi Alegría que te enseñaría a ser un buen profesor de inglés. Educación... ¡What the fuck! En su mayoría se centraban en profesiones de docencia. Güey, debería haber... Debe haber como en eBay o en Mercado Libre. Así como juguetes Mi Alegría que no volvieron a salir. O sea, que salieron durante una temporada. Fue una pésima idea. Y luego... Y luego no los volvieron a sacar, güey. A la venta. Debe haber algo así, güey. O sea, y estaría buenísimo para un video conseguir esos en específico. Pues, por alguna extraña razón, la pérdida de memoria colectiva solo menciona que las docencias eran las más frecuentadas. Las cuales no existen como juguetes así. Conocemos el set de Química Mi Alegría. Pero este no te enseñaba cómo impartir una clase. Ni mucho menos te ponía a jugar en una escuela. También se dice de un kit que te enseñaría a ser un buen policía sin corrupción. Obviamente, pero el cual contenía una de esas pistolas de juguete con pólvora. Las cuales al presionarlas salió una pequeña explosión. Para... No, hermano, güey. No, hermano. Encima cada vez los niños están más deprimidos, cabrón. Y por mencionar un último, podemos decir aquel que aseguraba ser un detector de mentiras. Saludos, social, gracias. Pues la gente que dice haberlos tenido mencionan que realidad funcionaba. Y que no muchos lo adquirían por esto de no ser atrapados en sus mentiras. Como mencionar... ¿Cómo funcionan los detectores de mentiras? Supone que funcionan como por el pulso, ¿no? O sea, que si el pulso cardíaco está muy cabrón, como que es mentira. Y si está más tranqui, es... O sea, es verdad, ¿no? O sea, pero eso es una mierda, güey. O sea, siento que igual te puedes poner nervioso y decir la verdad, güey. Porque es una pregunta comprometedora. Por ejemplo, pregúntenme algo comprometedor. Los espero. ¿Usas tanga? ¿Erigay? ¿No? ¿Tienes pene? Uy, alguien sí preguntó algo comprometedor, pero sí me puse nervioso. Entre todas las preguntas, sí hubo una que fue. No existe en el catálogo de juguetes, mi alegría. Y solo se quedan como un efecto Mandela más en la red. Donde los testimonios de las personas son lo único que tenemos como prueba de que existieron en alguna realidad alterna. Tableta digital. Si tienen por lo menos 17 años, seguramente recordarán la época de tabletas digitales. Pues antes de que los celulares inteligentes dominaran el mercado, muchos de los padres de familia y personas en general se solían comprar una tableta para entretenimiento. Era muy usual que se las diera a los niños para que se entretuviesen. Esto jala para video, güey. Y aquí contaba con una pantalla más grande y carecía de un chip para marcar. Con esto dicho, la empresa de juguetes vio en estos dispositivos una nueva oportunidad para hacer negocios y soluciones de problema. Saludos, Monais, gracias. Pues los niños pequeños solen destrozar con gran frecuencia estos aparatos. Y hasta el momento no existían dispositivos pensados para que los manipule un niño. Lo mejor que podía sacar eran fundas anti-impacto. Así que en 2015 lanzaron la propia tableta digital. Esta contenía dos sistemas operativos distintos. No mames, no mames. Saquen el puto Mercado Libre, loco. Saquen el puto Mercado Libre. Güey. Tenemos que tener eso para un video. Mercado Libre. A ver. No se ve ahí ningún código postal ni nada. Tablet, mi alegría. Uy, no está, eh. Es que para MAU 1 sería una gran idea. Pero, al parecer, nadie la tiene, eh. O sea, hay otras tablets culeras. Y que tablet para niños y niñas, Sonic, 7 años, así bien culeras, güey. Pero la de mi alegría, no. Y en Amazon tampoco creo que esté. O sea, siento que si es algo de mi alegría, que es como algo full mexicano, güey. Tendría que estar ahí en Mercado Libre. ¡Cómprame algo! ¿Qué onda, Rodney? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás? Oye, Rodney, ¿sí sabes que me voy a ir a Ciudad de México? Y, pues, te decía para que seamos mejores amigos. Y me invites cosas ya que eres millonario. Ya que eres millonario. Y me folles. Y vayamos juntos al gym. Y ser tu pupilo. Y eso, ya lo había dicho, güey. Lo que pasa es que he visto últimamente muchas oportunidades de hacer campañas y trabajar con marcas desde Ciudad de México. Y creo yo que ya llevo como... A ver, con todo lo que he pasado como de depresiones y ansiedades los dos últimos años. O sea, como que he estado bien, güey. O sea, me he mantenido como en una media bien, güey. Todo chido, güey. Pero siento que tengo que hacer como más cosas como por alcanzar un siguiente nivel. Tanto en lo... O sea, como fuera de mi comodidad. Y creo que... Aparte, Ciudad de México está a dos horas de mi casa. Creo que ir para allá puede traer cosas nuevas, güey. Ya lo verán ahora que estemos en el... Que vean el video de Richie en MAU-2. Pues, o sea, literal... Hay muchos amigos y muchos contactos con los cuales podríamos hacer nuevos videos y nuevas cosas. O aparecer en canales de otras personas y tal. O sea, Richie está ahí en Ciudad de México. Puccini vive en Ciudad de México. Y un montón de gente que conozco vive en Ciudad de México. Miranda. Y muchos contactos. Entonces... Pues, estaría chingón. Estaría chingón probar. Y te digo, igual si todo sale mal, pues no pasa nada. Me regreso a Puebla, que está a dos horas de mi casa. O si un día me siento como... Apurado, estresado. Me regreso a Puebla. A dos horas de mi casa. A dos horas de Ciudad de México. Y ya está. Entonces, creo que es algo que veo muy bien, güey. O sea, o si quiero... Si mis amigos siguen en Puebla. De que la guancoen y así. O sea, en dos horas estoy con ellos. En dos horas estoy con ellos. Así que no pasa nada. Saludos para Raba. Muchos gracias. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y aparte en Puebla tengo mi casa. O sea, no dejo mi casa en Puebla. O sea, en Puebla está mi casa. Entonces, puedo ir a Puebla. Y quedarme en mi casa la cantidad de días que yo quiera. Porque es mi casa. ¿Sabes? No dejo mi casa. O sea, mi casa sigue ahí. Entonces, siento que es una muy buena idea. Muy, muy buena idea. A ver. ¿Qué estamos viendo? Güey, pues no está la tablet, güey. Si alguien tiene el rastro. La voy a buscar en Facebook Marketplace. No tengo aquí la sesión iniciada. Pero la voy a buscar ahí. Y a ver si la encuentro. Esto estaría muy bien para video. Ya la pasaron. El Android 4.0 y el Muffin Kids. Un sistema interactivo pensado para que los niños aprendan con la tecnología. Nah, mames, güey. Neta. A ver. ¿Tablet, mi alegría? Neta. No, sí. No, pero esta no es. ¿Ciencia óptica? Aunque sale que no está disponible. Ah, claro. Mi alegría, tableta infantil. No sé. Güey. Esta culera, eh. ¿Cuánto costaba? No dice el precio, ¿verdad? A la verga, güey. No manches. Yo creo que si la consigo en Facebook Marketplace, eh. O en un tianguis o algo así, seguro que ha de estar. El problema es conseguirla con la caja. Siendo que la caja es lo que le podría hacer interesante para video. Chécalo con Kipa. Es que no tengo aquí el Kipa, güey. Te digo que... O sea, no... Esta no es mi main compu, güey. Ahí, ¿dónde estoy? No se sabe cuál fue el impacto de esta o si tuvo buenas ventas. Pero lo que sí se sabe es que no era un producto tan fiable. Debido a las modificaciones que le hicieron para hacerlo más resistente. Algunas personas reportaban que la pantalla no respondía bien al toque. Y que en ocasiones las instalaciones del sistema dual daba errores. Pues sí, güey. Con la nueva época de este tipo de dispositivos andan desapareciendo. Se ve culerísima, no mames. Ya no se encuentra a la venta. Pues sí, cabrón. Se ve bien culera, cabrón. Peticiones tontas. Oye, ¿ese juego que estaba ahí? ¿Ese no era como un juego de youtubers? O sea, como que... Que había como del Rubius y así de varios youtubers. Según yo sí, ¿no? Según yo sí. Peticiones tontas. Mucho hablar sobre las cosas tan raras que se hacían dentro de la empresa de juguetes. Nada que ver. Pero también hay que mencionar a aquellas personas que parecían no importar las normas para la elaboración de juguetes. Y pedían cosas tan absurdas que suelen caer en lo gracioso. O en muchos de los casos, raras y perturbadoras. Pues para que una empresa sea de lo que sea, funcione. En su mayoría de casos tiene que hacer caso a cierta forma a sus consumidores. Y esto se debe porque... ¿Era el Pou? Oh, hermano. Hermano, era el puto Pou, güey. Perdón. Es que había uno de youtubers que era como una copia. Al final del día, ellos son los que mantienen vivos los productos. Es así como muchas empresas tienen la idea de abrir debates sobre qué estaría bien implementar los productos. Lo hemos visto en encuestas con Marinela o en eventos de televisión con Doritos. Pero en este caso resulta un poco más raro ya que Juguetes Mi Alegría nunca ha hecho algo de este tipo. Y lo único que recibe son cartas y correos de gente que pide la elaboración de algunos juguetes algo extraños. Pues, ¿a quién se le ocurriría la grandiosa idea de pedir una minicamineta de esterilización canina? ¿Qué tiene, güey? ¿Qué tiene a la verga, güey? ¿Qué tal que quiero esterilizar perros, güey? O sea, ¿qué tiene a la verga? ¿Qué tal que mi sueño así de morro, güey? Es esterilizar perros, güey. O sea, neta, güey. ¿Por qué se meten con los sueños de uno de morro, güey? Pues uno está chavito, güey. Se le ocurran pendejadas, cabrón. Pues, ¿qué tiene a la verga? ¿Qué tiene, loco? ¿Qué tiene? Ash. Para payasos. Casos y ejemplos de este tipo hay demasiados. Los que te puedas imaginar, ya habrá existido alguien que se lo haya pedido a Juguetes Mi Alegría. Y este es el gran problema de la compañía. Pues, al querer hacer que los niños jueguen y aprendan un oficio a la vez, suele resultar en muchos de los casos mal. Pues, no cualquier oficio es adecuado para un niño. Ni mucho menos cualquier trabajo se puede representar de manera adecuada en un juguete. Pues, ¿por qué te imaginas un juguete el cual ahora te enseña a echar un colado y enjarrar las paredes de tu casa? O, en casos más particulares, gente que le pide a los niños a ser médico. Pero, no cualquier médico, sino que un médico forense. ¿Cómo esperan que pueda representar este tipo de cosas de una manera adecuada para los niños? Es que no hay, güey. O sea, pero ya de por sí hay cosas raras que luego los niños juegan, güey. O sea, siempre he pensado que está raro cuando niños pequeños como que juegan con bebés. Y como que amamantan a los bebés. Es como un poco... O, no sé, ¿qué otros juegos raros hacen los niños? Esquiver y Toilet. Esquiver y Toilet. No mames, juegas a los narcos. Bueno. Cosas que se fue a topar un médico forense. Esas peticiones de juguetes que la gente le exigía a la empresa resultan realmente tontas. Y nos dejan pensando si en verdad lo piden en verdad o solo para joder un rato. No sabemos con certeza con qué fin lo hacen. Pero lo que te aseguramos es que este tipo de juguetes son una tontería completamente. Pues sí. Mi conclusión, amigos, es que... No son juguetes para niños. Pues sí, pues sí, es cierto. Pues sí, es cierto, pues sí. Y aquí es cuando entramos en la polémica más fuerte de la actualidad. Pues hace unos cuantos años en el pasado el generalizar las cosas era más común que hoy en día. Pues si un niño jugaba con una muñeca ya se le tachaba de rarito entre comillas. O lo contrario, si una niña se ponía a jugar con un balón sus padres se enojaban. Pues sí, no, no es cierto. No, no, eso no, güey. Eso no. Fíjense que de las cosas más cagadas que me pasaron de morro, cosas con las que yo jugaba o así, güey. Yo cuando tenía como 13, 12 años, no, yo creo que hasta menos, como 11 años, yo les pedía a mis papás que me compraran como una casa de muñecas. O sea, como de esas que se abren y que tienen como muebles y eso. Pero es porque yo quería ser arquitecto, entonces me encantaba como, o decorador de interiores. Entonces me encantaba como, sabes, como que tener una casa y como cambiar los muebles o como, sabes, como que acomodar las cosas y así. Me acuerdo que hasta tenía un primo más grande que estaba estudiando arquitectura y yo veía que hacía sus maquetas de arquitectura. Y yo hacía lo mismo, o sea, de que me compraba papel cascarón y empezaba como a armar casas y como que con pintura Vinci pintaba como el piso y las paredes y les hacía ventanas y todo eso, güey. Y realmente luego yo nunca jugaba, o sea, realmente nunca como que jugaba a la casita con los monos de la casita, pero me gustaba como que tener el espacio de la casa. Y yo creo que también fue siempre el sueño de todo niño, güey. No sé si ustedes, güey, pero yo siempre quise tener como todo un mundo de Playmobil, ¿sabes? Es como tener una ciudad de Playmobil y como que, o de Lego, de Lego mejor dicho, y con el Lego jugar así de que este mono de Lego sale de su casa y va al trabajo y se monta y entonces avanza y llega aquí y luego se monta en un avión. Y sabes, como estar haciendo como todo un ecosistema de casas y de cosas, pero obviamente hacer eso en Lego era muy caro. Entonces, como que mi alternativa también era como hacer las casas y los edificios con papel cascarón. Y la neta me quedaban chingones, güey. Yo realmente creo, creo que si no, o sea, hubiera tenido como otro plan en la vida. Un tercer plan, porque mi carrera ni siquiera fue eso. Hubiera sido maybe arquitectura o diseño de interiores. Jugar a los Sims, güey, a mí me mama jugar a los Sims, güey. Este tipo de cosas no lo hacen las niñas, pero esto no solo se queda con los juguetes, pues como dijimos, generalizaban todas las cosas. Hasta incluso algunas chocan con lo absurdo. Colores, útiles, ropa, incluso hasta comida. El hecho de ponerle género a algo que cualquier persona puede utilizar se veía mucho más reflejado hace unos años. Y los juguetes y mi alegría, vaya que lo sufrieron. Pues los padres no comprarían un set de cocina a su hijo, aunque este lo pidiera por tener el sueño de ser un gran chef. Esto debido al tonto pensamiento que la cocina solo es para las mujeres, ya que son las encargadas de cocinar. A su hijo, aunque este lo pidiera por tener el sueño de ser un gran chef. Esto debido al tonto pensamiento que la cocina solo es para las mujeres, ya que son las encargadas de cocinar. O las niñas no pueden tener los kits de química, debido a que ellas no pueden ser grandes investigadoras. Este tipo de pensamiento son los que hacían a muchos padres. Son los que tenía mi papá, cabrón. Y repudiar los juguetes de mi alegría. Por el simple hecho de hacer juguetes que entre comillas solo van dirigidos a un género. Pero lo que resultaba más incómodo para algunas personas con este pensar. Era el hecho de que los comerciales, tanto niñas como niños, jugaban con estos juguetes para presentarlos. Incentivando a los infantes a pedirlos sin importar para quién van dirigidos. Es por eso que muchos no compraban los juguetes mi alegría para sus hijos. Tachándolos de juguetes que no son para niños. Y así es como llegamos al final de este iceberg. ¡Amigos! ¡Un aplauso! Conclusiones. Mi alegría es una mierda. Está culero, no lo recomiendo, güey. Los niños deberían de comprar esas mamadas. Pero creo que puede ser un gran material para un video, güey. A ver si vemos la tablet en el canal principal. O quizá en un directo próximo jugar con el hornito. O hacer algunas recetas. Creo que quedaría muy bien, muy bien, muy bien para directos, güey. Realmente creo que quedaría muy bien para directos. Sigan viniendo a los directos. Siete de la noche. Estoy prendiendo de repente un poco más tarde, güey. O de repente un poco más temprano. Pero aproximadamente de siete a diez de la noche me van a poder encontrar por aquí. Los espero todos los días. Ya saben que pueden dejar el directo prendido de fondo y seguir generando. Mariscoins. Hasta una vez. Gracias. Bayez Sh trunk.